Continuamos con las grabaciones desde Rancho Jalisco Compa Paco, Compa Manny De los temas originales, se llama Oshinitos Dice más o menos, así dice Corrido delegado Si te quiero escuchar Pura lumbre quemando un gallito sin parar Chinitos mis ojitos colorados Por el maderón Que voy dejando Me la llevo bien atizado con mis compás Marihuana siempre me ha de acompañar Ese humito la comerla ca bien Me mantiene sereno Esa planta verde Indica me gusta más Por las nubes yo volar Forjada en un cigarrito Que se va a quemar Cosecha de casa la que vamos a probar Buena moto en un bloncito Vamos a forjar En un papelito pura calidad Verdecita o morada Con un poco de guay Un traguito fino Tengo ganas de tomar Y unas guitarritas Y unas guitarritas que se escuchen bien sonar En este negocio En este negocio Ahí la llevo yo Le anduvimos perreando Va a estar donde estoy hoy Indica me gusta más Por las nubes yo volar Forjada en un cigarrito Que se va a quemar Por las nubes yo volar